Hoy colonia las delicias, maduras en acordeón, y evocas en diapasón esta polquita rastrera. Si parece que naciera, donde nace tu horizonte, haciendo eco en tus montes de Algarrobo y Ñandubay. Originalmente estos campos fueron conocidos por las estancias Las Delicias y San José. Después llegó el fraccionamiento de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización. Hoy la diversidad en los cultivos mantiene activos a los actuales chacareros que sueñan con ese futuro mejor. Aunque el presente les obsequia buenos rindes en distintas cosechas. Forman parte, estos centros poblados, de la serie de colonias satélites en torno a Villa Quebracho. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer Mata Ojo y Colonia Las Delicias. Justamente la zona de Mata Ojo, también conocida por Colonia La Palma. Es una zona agrícola, ganadera, de tambo, de pequeños productores. Su origen está en el fraccionamiento de un campo grande que pertenecía, que era propiedad del Instituto Nacional de Colonización. Que justamente hacia el norte pega con lo que es Arroyo Malo. O Colonia Las Delicias, Campos, Arroyo Malo. Lo mismo esto sería, el centro sería Colonia La Delicia, Campos, La Palma. Y por el sur con el límite, con el Arroyo Quebracho. Y justamente después con la parte de lo que sería tanto el Arroyo Quebracho por medio con Colonia Las Delicias. ¿Cuánta gente llegó a habitar estos campos y cuántas familias hay hoy? Sí, acá se manejaba que cada predio constituía y lo vivía una familia a pleno. Y cuando digo a pleno, quiere decir que en ella estaba radicada su familia con todos sus hijos y desde acá hacían el centro. No lo que pasa hoy, que tenemos campos que a pesar de que las familias sí siguen viviendo o lo siguen teniendo, ya no viven acá. O viven en Quebracho, o viven en Paisandú, como es el caso justamente de Campos Contigo a la escuela acá, hacia mis espaldas. La familia propietaria no vive acá. Y así pasan en varios de esos. Eso justamente lo que es el reflejo es en esta escuela. Acá en su momento de plenitud, cuando todos los colonos, los vecinos vivían en sus predios, este era el centro de lo que es justamente la zona, con un importante número de alumnos y demás, que hoy, cuando nosotros vemos lo que son las fiestas de la escuela, los fin de año, entrega de carneo, las fechas patria, vemos lo reducido. A pesar que Matagojo, esta escuela 55, conserva igualmente una importante asistencia de alumnos para lo que es la extensión de la zona y a su vez la participación de los padres y vecinos en esta muy importante y hace que justamente se rescaten aquello histórico de las concentraciones en las escuelas. Una red de caminos vecinales relativamente intrincados nos lleva a descubrir nuevos territorios de nuestro interior profundo. En esta oportunidad, nuestro viaje marcó destino hacia Colonia Las Delicias. Ubicada a unos 35 kilómetros al suroeste de Villa Quebracho y a unos 20 de Lorenzo Geires Parada Queguay, esta pequeña comunidad respira tiempos de un pasado productivo que ya no forma parte del presente, pero que despierta ciertas reminiscencias a las casi 20 familias que habitan el lugar. A la escuela 44 concurren unos 9 niños. No hay oficinas de correos ni salón comunal, no hay almacenes ni telecentro, tampoco existe destacamento policial ni alguna otra oficina del Estado. Los oficios tradicionales más practicados en la localidad son quinchador, huasquero, ladrillero, radomante y artesanos. Desde hace algunos años funciona una sociedad de fomento rural en la que se creó una biblioteca comunitaria, pero esta no está operativa. La colonia revela un paisaje muy pintoresco, diverso en flora y fauna. Estos territorios están rodeados por los ríos Uruguay y Queguay y el Arroyo Quebracho, el que posee montes de exuberante vegetación. Baila esta polca, qué maravilla, allá en Colonia Las Delicias, me fui llevando una caricia, de aquel perfume de tu brisa. Baila esta polca, qué maravilla, allá en Colonia Las Delicias, me fui llevando una caricia. Mario, Las Delicias mantiene características similares a Matabójo, ¿verdad? Sí, exactamente. Si bien creo que el proceso fundacional, digamos, entre comillas, es muy parecido a todo lo que son las colonias del departamento de Peixandú y específicamente de esta zona de Quebracho, Las Delicias, Guavillurros, Deoyer, Arroyo Malo, justamente Las Delicias. Y es parecido en lo que es su inicio y su forma de vida y justamente el tipo de producción y demás es muy parecido a lo que es la zona de Matabójo que veíamos. ¿Conserva una diversidad productiva, tal vez distinta, para lo que son en otros campos de la zona los monocultivos modernos? Sí, exactamente. Si bien ellos tienen lo que es la parte de cultivos tradicional y producción tradicional, que consiste en la parte agropecuaria, la parte ganadera, acá en esta zona hay una parte importante, justamente lo que es la parte lanar. Tenemos buenas tierras en esta zona, ya más hacia el lado norte, en lo que es la parte de la colonia San José, que la tierra mejora. Por lo tanto, acá se logran muy buenos rinde y buena calidad tanto de grano, de lana y de carne. El perfil de edades de estos dos centros poblados tiene como principal protagonista al adulto, adulto mayor, en familias que conservan una impronta y una bonomía de un tiempo que ya no está. Los jóvenes buscan otros horizontes, como pasa en la mayor parte de los territorios del interior profundo del departamento de Paisandú. Los seguimos invitando a seguir descubriendo juntos con Sergio Hornos, mucho más del interior rural sanducero. Hoy colonia las delicias, maduras en acordeón, y evocas en diapasón esta polquita rastrera, si parece que naciera donde nace tu horizonte, haciendo eco en tus montes de Algarrobo y Ñandubay.